Pero quiso escribir el poeta El amor que sentía Más cuando vio que la gente El amor le mentía El poeta lloró El poeta lloró Y el poeta lloró Y el poeta lloró Más cuando vio que la gente Ay, esa flor destrozaba Lloró Yo no siento letra Yo no siento letra Yo no siento letra Y nadie mire al cielo Y el poeta lloró El orgullo, y donde todo el reto. Quiso escribir a lo bello, que buen Dios regalaba. Más cuando vio que la gente, la belleza olvidaba. Lloro. El poeta lloró. El poeta lloró. Lloro. El poeta lloró, y donde todo el reto. Lloro. ¡Gracias!